Hola, mi nombre es Mirjana y pertenezco al Frente de Resistencia Animal y Tierra. Participo en la organización del Festival Farol 2017. Hola, soy Diego, director de Cival Baloc Producción Teatral y además colaborador de Farol 2017. Me llamo Kevin, formo parte del Circuito Cívico Cultural de Grecia. Juntos participaremos en Farol 2017. Farol es un festival artístico, lúdico, libre, sano y crítico. Recomendado para toda la familia, en el que se celebran las culturas vivas en cada comunidad. Palmares, Arcero, Atenas, Sarchí, Naranjo y San Ramón y por supuesto Grecia serán cedos del Festival Farol 2017. Y ustedes están invitados a venir. Siempre hago el intento de expresar lo que siento. Acá en Grecia la mejor música, teatro, poesía, cine, exposiciones temáticas y actividades deportivas y la mejor artesanía totalmente original. Y se podrán disfrutar en el Parque Central de Grecia, en la Casa de la Cultura, en el Mercado Municipal, en la Feria del Agricultor y en la Plaza de Deportes del Sector Sur. En Grecia, próximo 1 y 2 de abril, Festival Farol. Te esperamos. ¡Gracias!